¿Cómo está? A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama, aquí lo que importa la salud, familia, futuro, los niños y las armas, estos artistas no son hombres, todavía se vive en la cama, lo que son es actores, porque les cantan el drama, eso hace, echa pa allá, todo lo malo echa pa allá, echa pa allá, todo lo malo echa pa allá, echa pa allá, todo lo malo echa pa allá, echa pa allá, todo lo malo echa pa allá. Echa pa allá, todo lo malo echa pa allá, sube las manos pa arriba, dale pa abajo, dale por la pa, pa lo otro lado, sube las manos pa arriba, dale pa abajo, dale por la pa, pa lo otro lado. Echa pa allá, todo lo malo echa pa allá, ycha 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 pa allá ¡Suscríbete al canal!